Y entre los temas inéditos, les traemos este Se aman los tiempos han cambiado Y dice más o menos así Ánimo compa Daniel Ahí le va su corrido Y así dice el corrido Y así es Puro traviesos oiga Eso Recuerdo muy bien el día cuando me vine del rancho Era un plebe todavía, yo tenía 14 años, eso ni cómo olvidarlo Le di un beso a mi familia y salí rumbo a la orilla con el sueño americano Yo quise un cambio de vida y le dije adiós al ganado La verdad no se me olvidan aquellos días nublados peleando con el arado Muchos ni se lo imaginan, me arrime una buena chinga y eso no me lo han contado Una camioneta vieja pero como me paseaba Un burrito bien alerta por si el gas se me acababa De seguro me cargaba Ni siquiera lo planeas Pero hay cosas que se quedan Que no se borran con nada Se te quedan en el alma Si ves que está muy oscuro Es que ya va a amanecer Es el dicho de mi madre y ha acertado la mujer y batallamos pa' comer Lo confirmo y lo aseguro Es cierto el camino es duro Mas no hay que retroceder Hoy puedo jalar la banda Y agarro camino con sus guaraches cruzados Ahora lucho por los míos Hoy los tiempos han cambiado Pues también me la he rifado Un abrazo a mis amigos y a mi esposa y a mis hijos Ya saben que los extraño Ya saben cuánto los amo Y para todos los planes que siguen pisteando Seguimos con los corridos Seguimos avanzando por supuesto Sus amigos de siempre Puro travieso de la sierra compadre Y andamos trabadito chingao Salucita de la buena compadre Ánimo compadito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por ahí estás Estando buenos corridos Por ahí estás Última caravana Por ahí el tatuaje También con mucho gusto Como lo hacemos Por eso venimos Traviesos de la sierra ¡Gracias!